La viene a buscar el jugador Medaglia, la perdió rápidamente recuperando la pelota blanco que la juega para Melucci Desde ahí, le dio a Melucci, ¡GOL! ¡GOL! Recupera San Lorenzo, arrancó lindo el juego, tenemos casi dos minutos de la primera parte, allá va Verona Atención, ¡qué rápido que se irá! ¡Ahí va Verón! ¡GOL! Sí, Correa, insiste San Lorenzo, pelota adentro, viene para Nacho, ¡ah! Intentando Piat y el rebote, ahí está, ahí está, atención, el surdazo más, ¡GOL! 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 De San Lorenzo, de Almagro, Emanuel Mas, siempre más San Lorenzo Siempre más No te da señal, Ortigosa, veremos El penal que va ¡Hortigosa! ¡Belucci se viene a Ferrando, Belucci a partir hacia la derecha Para Herrera, se viene a Herrera hasta el fondo, el centro de Herrera ¡Pero se viene y le queda a Pelota, Pitón, le pega de surda, Pitón! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡GOL! ¡Lazo de San Lorenzo! ¡GOL! ¡GOL! A Ortigosa Va sacándose el balón blanco, Corujo Insiste San Lorenzo, se viene Corujo ¡Atención! La rebota a Blandi, este es gol de Belucci Y está centro-atrás, viene Cauterucho ¡GOL! ¡GOL! Así está Villalba A ver Villalba, ilumina, sí, que no se salta para Villalba ¡Qué jugada que armó el pibe! Sí, ese es un golazo, Villalba, golazo ¡GOL! Sí, 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 de San Lorenzo ¡GOL! 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 Bien largo para el salto de Matos La bajó, mueve bien, la dejó para Blanco Tiene cancha para ir, ahí está Blanco Ya acelera, arranca por la derecha Mussi, le quedó a Blanco, gola ¡GOL! ¡GOL! Centro para él, atención, Matos Fiaty, hágalo Pégale que es gol, ahí está ¡GOL! ¡GOL! ...infracción, porque no siente la pelota, la ve lejos La ganó, Blanco la tiene, Blanco, Blanco al arco ¡GOL! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡GOL! 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 Vuelve a empezar San Lorenzo, Corocini con Ortigosa, Ortigosa con Melucci Gran pase de Melucci para Genevi Pica por adentro Blanco, pica por adentro Blanco Desce la Blanco, que se da gol de San Lorenzo Dejo correr para Blanco y Blanco y para Blanco Blanco para Cauterucho, ¡qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo ¡GOL! Poncio la marca Ortigosa, libre recibe a Melucci La meta de sur, la espera a Blanco ¡GOL! ¡GOL! El gol del partido, para que gane San Lorenzo por 1 a 0 Otra vez para el Pipi, pelota puesta para Cauterucho ¡GOL! ¡GOL! No es más, se repite Bufarini que viene, le quedó redonda y arriba Cauterucho que va, qué bueno, Marciel, golazo ¡GOL! ¡GOL! De San Lorenzo se desvió en el camino La dejó correr Bárbaro Cauterucho Tiene para Oscar, mete Oscar Domina Ángel, le puede pegar el arco, va Ángel, apuntó, mete para Gaichi Pasa, espera, reina para atrás La va a cagar el cenario, puede ser Defina que está ¡GOL! La maneja San Lorenzo, ahí va Farioli a presionar Cordillo la filtró Rojas que la tiene y pasó El otro lateral, Pitón la metió Alexandre Díaz pifió ¡GOL! La idea es que Marciel sea el 5 de marca Que Quiñon el primer paso y enseguida la alternativa para Bellucci Y ahora cambiaron de posición, allá está Gudiño Y centro izquierda está Ceruti La pelota para Gudiño Entregándose atrás para Díaz De primera para Marciel, se viene el Pichi Bellucci, la pone bajo la suela Gira bien Bellucci, se fue de la marca Buena la pelota, está el primero, está el primero ¡GOL! ¡GOL! Allí van Caruso y Blandi Juntito, los dos juntitos, arriba El arquero, Núñez Peinaba Rieta, le queda Amusis Lo busca Bellucci Entró Bellucci, centro de gol, centro ¡Y GOL! Solo Romagnoli Se viene Piatti, cambió para el otro lado Cautelucho para desenfundar ¡Prendió Mecha! ¡GOL! ¡GOL! Y Romagnoli que insiste Toca para Aureliano Devuelve para el Pippi Viva Romagnoli ¡GOL! La pelota va a cambiar la Cautelucho Gran cambio De Blanco para Cautel Abajo con el pecho Pica Alceneri Desená Meta centro a Alceneri Que va a ser un golazo de Blandi El centro de Alceneri Viene el gol para Blanco Navarro, eh Gentiletti para entrarle Atención Pero va Navarro ¡GOL! 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 Encontró con Facundo Quiñón Romagnoli dejó pasar para Franco Musis Escapó Musis ¡GOL! Pelucci puede clavar el primer gol de San Lorenzo ¡Atención! Pelucci ¡GOL! ¡GOL! De Felipe lo saca, ¿no? Sí, pide que el equipo salga La Sevilla guía Atención Ahí está Ruiz ¡GOL! Está la contraataca San Lorenzo Mal parado Huracán Acelera Cautelucho Busca la mano Se viene Huracán Le pasa a Belucci Para la derecha Va a ver si la atrevió A Cautelucho Con todo ¡GOL! Así va Leandro Romagnoli ¡GOL! Le rebotó en la cola de Correa Y va ahora Para encarar directamente Villalba Para encarar Villalba ¡GOL! Viene también por sus 11 jugadores Muy volcado sobre El hierro Derecho el arquero El zurdazo del correntino Golazo ¡GOL! Está ganando el globo por 1 a 0 El gol lo marcó el Pato Toranzo Matos 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 Señoras y señores Romagnoli 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 Cantalo 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 Completa Elubita Fernández Lozano como último Y atención Se equivocó Lozano Y va Di Santo al gol Di Santo al gol Mesa adelantado Di Santo para definirlo Lo tiene Di Santo ¡GOL! ¡GOL! El rebote Centro cerrado de Romagnoli Los puños son de Marquez Y en el rebote de Villalba Están todos habilitados El zurdazo ¡GOL! ¡GOL! Cauteruccio Pelucci Gran pase Corujo ¡GOL! ¡GOL! De San 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 Lorenzo Que los equipos ganen Pero Si me pongo en dirigente Tengo que tener paciencia Templanza Apuró Ceruti Se viene San Lorenzo Con Ubita Hay buena presencia En ataque de Pablo Díaz Por el costado derecho También Empujando Viene el centro A la área Atención Aquí en Angeleria Está el gol De Beland ¡GOL! San Lorenzo Ahí está A ver si viene aquí ¡Qué bien Verón! ¡Qué bien Verón! ¡Berón! ¡GOL! ¡GOL! ¡Sí, sí, sí! Sigue San Lorenzo ¡GOL! Uruguaya Este Johnny Artigosa Que bien le picó Estabilitado Cauteruccio ¡GOL! ¡GOL! Con el empate blanco Colocado ¡GOL! ¡GOL! Lorenzo Para romper Lo que ofrece Vélez defensivamente Acá está Bufarini ¡Qué bien que la hizo Belusky! La tocó para Barrientos Buena jugada Viene para Bufarini Mite el centro El centro de Bufa ¡GOL! 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 ¡Blandi! ¡GOL! Perdón ¿Qué digo gol? Recontra Golazo Ahora sigo ¡GOL! ¡GOL! La tiró Artigosa La ponía Al área Solito Cauteruccio La dominó Metió Remate ¡GOL! ¡GOL! En este tiro libre Banabarro ¡GOL! ¡GOL! Y lo que le falta a Lanús Para convertir Reniero Moyano Barrios Que buena para San Lorenzo Abierto Angelerio Muy buena Si mete el centro Gol de Blandi Metió el centro Espera Blandi ¡GOL! Bufarini Bufarini Sigue Bufarini Saca centro La está buscando Belusky ¡GOL! 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 Catalán Para meterla Catalán Con el centro Piatimo Buena Piatimo Buena Piatimo Está blanco Pero quien se lo saca Al Pipi Allí va Romagnoli ¡GOL! ¡GOL! De San Lorenzo Gol del maestro Del Pipi Romagnoli Una ejecución Perfecta Y el Pipi El emblema El jugador insignia De San Lorenzo ¡GOL! ¡GOL!